Pa-pa-babilán, girl, pa-pa-babilán, girl Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real eso me vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no Me rebusco a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo veas haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdas solo, sigues mi voz Y dale tiempo Mami, dale tiempo Que, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, dale tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rebusco a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo veas haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Muchas gracias, gente bonita Esto es para vosotros